Tengo un drone muchachos, le voy a lanzar para ver a los enemigos Les voy a marcar a los enemigos Están en esta calle, están metidos 3 de ahí Están metidos, están pidiendo una clase ahí en duestas Están 3 de ahí metidos Cuidado, ahí te los marqué Son 3, son 3, son 3 Cuidado, están justo en esa ventana Y agarrar un fantasma, agarrar un fantasma bien Hay uno ahí Están atrás de la casa Hay uno que está escondido en estas escaleras que las traves Un fantasma Un fantasma Pronto, uno, uno Uno, uno Derecho, un fantasma Un fantasma Un fantasma Está ahí uno Sí, sí, sí ¡No, no, no, no! ¡Le baje! ¡El otro! ¡El otro! ¡Malo, mano! ¡Lo de arriba! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Nada! ¡La cabeza! ¡No está nada, tío! ¡Sí, sí, sí! ¡A uno! ¡Uy! ¡Mailo! ¡Mailo! ¡Gas es closing! ¡Get to the new safe zone! ¡Gas es que quiebras, hijo! ¡Es mala! ¡Gas es closing! ¡Uuu! ¡Saking shots! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Aquí está! ¡Va allá! ¡No! ¡Vale! ¡Cúbrelo! ¡Cúbrelo! ¡Ahorita le... ahorita le tenemos que tomar a la兜... ¡Vamos a currar que se quita! ¿Dónde la gala? ¿Quieres la dipa? 40 metros de acá ¡Buena! ¡Buena! Ahí tengo machilita No tengo nada, yo lo juro con... Un sniper A ver allá ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Puedes comprar Qué asco Acabo bien No hay armas macho No quiero bailar gas En la espalda, en la espalda, en la espalda Buena Buena Ay, no hay bala No, me bajaron, me bajaron Uff Tiene gente justo en el techo, muchachos Están en el techo, están en el techo ¿Puedes ponerte safe? ¿Puedes ponerte safe de alguna manera? Ehh, sí, estoy acá atrás de una... Cuidado, papu, justo ahí Ah, güey, c*** Verga, no estoy... Estaban ahí, yo te vi, estaban ahí Yo te vi si estaban ahí Pajero, 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 pajero Ve aquí hay uno que se está muriendo Yo sabía que estaban ahí, ya te dije Está justo en el techo por donde es el... el cosito del... del teleférico ¡Dale, pacho, dale, 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 dale! Dale, pacho, dale, dale Con la escopeta, con la escopeta Esa, 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 con ese Queda, pacho Puta Queda, pacho Queda, pacho Queda, pacho Queda, pacho Pacho ¡Milo mío! ¿Qué dijo, perro? ¡Eres tú! ¡Una contra una, Denny! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué locos, Denny! ¡Qué locos, Denny! ¡Qué locos, Denny! ¡Eso! ¡Primera partida! ¡Primera victoria del Anny! ¡San putas! Te sacaste el nepe y le pusiste así encima de la mesa, ¿no? ¡Esta! ¡Uuu! ¡La primera de la noche! ¡La primera de los muchachos! ¡Eso! ¡La primera y ganamos, hijos de putas! ¡Eso! ¡Uuu! ¡Y sin DMR! ¡Nada! ¡Perras! ¡Ven Pachos Invisible! ¡Es un fantasma! ¡Feliculante! 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 ¡Culeados, hijos de putas! ¡Y sin DMR! ¡Y sin DMR! ¡Y sin DMR! ¡Le hicimos lijar el piso con el recto! ¡Perras! Chupenlo, chúpalo y sin DMR, pendejas, maricones, maricones con DMR, ve, 9 kills, 9 kills, que puto pro hijo de puta, sin DMR les ganamos, pendejos, sin DMR, y puto con DMR, maricones, velen como hombres, con armas para hombres, hijo de puta, igual les ganamos, igual les ganamos, les metimos el huevo hasta la gana, garganta.